Lección 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 Bola 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 Ser 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 Ciudad 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 Amigo 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 Desde 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 Alegre 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 Bueno Bueno Hola 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 Aquí 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 Lección Lección Y Bola Ser Y De ky Amigo 🎵 Bola C pricing Amigo, desde, desde, alegre, alegre, bueno, bueno. Hola, hola, aquí, 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 como, 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 como. Como, yo, 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 yo. En, 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 en. Introducir Dejar 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 Agradable 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 Parque 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 Jugar 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 Ciencia 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 Ver 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 Como Como Yo 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 En Yo En 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 introducir introducir dejar dejar agradable agradable parque parque jugar jugar ciencia ver ver gracias 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 a a a a arriba 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 calentar 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 nosotros 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 bien bienvenido 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 tú 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 hermano 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 comprobar 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 clase 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 gracias gracias a a a arriba arriba calentar calentar nosotros 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 bienvenido bienvenido tú 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 hermano hermano comprobar 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 ven excusa 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 para 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 tener 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 escucha 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 medio 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 mañana 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 Madre Perder 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 Todos 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 Ven Ven Excusa Excusa Para Para Tener 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 Escucha Escucha Medio 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 Mañana 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 Madre Madre Perder 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 Todos Todos Mi mismo Mi mismo Mi mismo Mi mismo Y Y Y Nombre 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 Nuevo 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 Imagina 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 Máquina 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 Agujero 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 Sólido 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 Vestido 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 Artista Mimismo Mimismo Nombre Nuevo Imagina Imagina Máquina Agujero Sólido Sólido Vestido Artista Artista Adelante 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 Secreto 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 Sustraer 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 Empleado 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 Grande 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 Freír 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 Salir 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 Pared 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 Nadie 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 Inventar 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 Adelante Adelante Secreto Secreto Sustraer Sustraer Empleado Empleado Grande 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 Freír Freír Salir 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 Pared 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 Nadie 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 Inventar 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 Sencillo 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 Casco 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 Relajarse 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 De Repuesto De Repuesto De repuesto De repuesto Encima 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 Opinión 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Violento 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 Lucha 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 Lugar 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 Sencillo 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 Casco Casco Relajar Relajar Relajarse 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 De repuesto De repuesto De repuesto Recuerden Encima 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 Escima Opinión Opinión De acuerdo De acuerdo Violento Violento Lucha Lucha Lugar Resbalón 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 Fuego 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 Orgulloso 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 Caballo 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 Biblioteca 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 Diferencia 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 Cualquier cosa Cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa voluntario 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 increíble 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 fila 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 resbalón fuego 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 orgulloso orgulloso caballo 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 biblioteca biblioteca diferencia 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 cualquier cosa cualquier cosa voluntario 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 increíble 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 fila fila l edificio 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 susurro 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 todavía 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 actividad 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 información 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 programa 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 gráfico 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 sano 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 os Simon improves arn dificil dificil difícil Difícil, difícil, edificio, edificio, susurro, susurro, todavía, todavía. Actividad, información, información, programa, programa, gráfico, gráfico, sano, sano, cangilon, cangilon, difícil, difícil, comida, 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 residuos, 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 cuidado, 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 ambiente, 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 Excelente 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 Examen 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 Examen. Contaminar. 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 Ganar. 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 Salud. 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 Comida. Comida. Residuos. Residuos. Fresco. Fresco. Cuidado. Cuidado. Ambiente. Ambiente. Excelente. 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 Examen. Examen. Contaminar. 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 Ganar. Ganar. Salud. Salud. Principal. 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 Ingeniero 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 Piloto 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 Científico 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 Ángel 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 Ejemplo 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 Sondado 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 Futuro 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 Naturaleza Planta 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 Principal 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 Ingeniero 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 Científico то Científico Científico Ángel Ángel Ejemplo Ejemplo Soldado Soldado Futuro Futuro Naturaleza Naturaleza Planta Planta El respeto El respeto El respeto El respeto Salvaje 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 Sitio 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 Rosa 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 Boleto 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 Tamaño 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 El plástico El plástico El plástico El plástico Reciclar 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 Shampoo 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 Algunas veces Algunas veces Algunas veces Algunas veces Algunas veces Algunas veces Salvaje. Sitio. Sitio. Rosa. Rosa. Boleto. Boleto. Tamaño. Tamaño. El plástico. El plástico. Reciclar. Reciclar. Champú. Champú. Algunas veces. Algunas veces. Generalmente. 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 Pasado. 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 Empresario. 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 Combatiente. 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 Programador 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 Abogado 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 Presidente 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 Pianista 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 Centro comercial Centro comercial Centro comercial Centro comercial Internet 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 Generalmente Generalmente Pasado 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 Empresario Empresario Combatido Combatiente 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 Programador 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 Abogado Abogado Presidente 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 Pianista Pianista Centro Centro Comercial Centro comercial Centro comercial Centro comercial Centro comercial Centro comercial Hacer clic. Cuenco. 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 Risa. 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 Señor. 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 Jabón. 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 Pastel. 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 Lámfar. 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 Llorar. 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 Dios. 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 Hacer clic. Hacer clic. Cuenco. Cuenco. Risa. Risa. Señor. 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 Jabón. Jabón. Páspel. Páspel. Lánzar. Llorar. 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 Ruido. Ruido. Dios. Dios. Diligente. 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 Clima. 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 Nublado. 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 Niebla. 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 templado 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 símbolo 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 ventoso 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 plátano 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 valiente 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 inteligente inteligente Clima Clima Nublado Nublado Niebla Niebla Templado Templado Símbolo Ventoso Ventoso Plátano Valiente Valiente Inteligente Inteligente Suerte 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 Seco 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 Brumoso Brumoso Nevado 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 Soleado 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 Viaje 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 Rápido 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 Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Temperatura 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 Volverse 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 Suerte Suerte Seco Seco Brumoso Brumoso Nevado Nevado Soleado Soleado Viaje VIAJE RÁPIDO RÁPIDO MONIGOTE DE NIEVE MONIGOTE DE NIEVE TEMPERATURE TEMPERATURA TEMPERATURA VOLVERSE Volverse CREER 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 Calendario 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 Ciclo 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 Honesto 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 Sopa 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 Camarero 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 Clásico 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 Sol 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 Corredor 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 Lluvioso 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 Creer, calendario, calendario, ciclo, 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 honesto, honesto, sopa, camarero, camarero, clásico, clásico, sol, corredor, corredor, lluvioso, lluvioso, fábula, 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 encantador, 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 nacido, 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 trece, 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 continuar, 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 NIEVE 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 MENSAJE 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 LUNA 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 PELIGROSO 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 VACACIONES 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 FÁBULA FÁBULA ENCANTADOR ENCANTADOR NACIDO NACIDO TRECE 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 CONTINUAR 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 NIEVE 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 MENSAJE 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 LUNA 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 VACACIONES 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 ARROZ 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 Partido 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 Invitación 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 Razón 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 Cómo Escoger 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 Sostener 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 Prisa 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 Abeja 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 Masculino Masculino Arroz 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 Partido Partido Invitación 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 Razón 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 Cómo Como Como Escoger 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 Sostener 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 DRECOGER 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 GUEVO 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 ALIMENTAR 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 INSECTO 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 Distrito 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 Quemar 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 Pintar 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 Gol 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 Iglesia 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 Recuerda 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 Recoger Recoger Huevo Huevo Alimentar Alimentar Insecto Insecto Distrito 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 Quemar 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 Pintar 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 Gol 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 Iglesia Recuerda Saludar 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 Brillante 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 Oscuro 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 Esquí 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 Olvidar 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 Reina 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 Líder 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 Tumba Tumba Pavo 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 Otro Otro Saludar 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 Brillante 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 Oscuro 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 Esquí 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 Olvidar Reina Olvidar Olvidar Reina Reina Líder Tumba Tumba facing Tumba Pavo Otro Otro Maíz 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 Miel 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 Bloquear 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 Laico 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 Construir 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 Lado 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 Marrón 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 Claro 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 Noche 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 Famoso 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 Miel Miel Bloquear Bloquear Laico Laico Construir 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 Lado Lado Marrón 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 Claro Claro Noche 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 Famoso Famoso Izquierda 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 Derecho. Oficina. 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 Enviar. 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 Durante. 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 Lejos. 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 Cerca. 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 Turismo. 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 Banco. 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 Redondo. 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 Izquierda. Izquierda. Derecho. Derecho. Oficina. Oficina. Enviar. Enviar. Durante. 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 Lejos. Lejos. Cerca. Cerca. Turismo. 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 Banco. Banco. Redondo. Redondo. Sugerir. 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 Mientras. 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 Impresionar. 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 Tarjeta postal. Tarjeta postal Cerrocarril 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 Espectáculo Frente 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 Rompecabezas 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 SENSACIÓN Sensación Sensación. Ya. 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 Sugerir. Sugerir. Mientras. Mientras. Impresionar. Impresionar. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Ferrocarril. Ferrocarril. Espectáculo. Espectáculo. Frente. Frente. Rompecabezas. Rompecabezas. Sensación. Sensación. Ya. Ya. Pasar. 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 Pobre. 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 Temprano. 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 Tigre. 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 tigre ruta 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Descubrir 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 Corazón 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 Isla 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 Pasar 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 Pobre Pobre Temprano 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 Tigre 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 Ruta 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Marta Descubrir Crater y Santo opath o ruta E Isla. Indio. Indio. Histórico. 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 Correo. 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 Tipo. 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 Prestar. 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 Alcanfar. 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 Electrónico. 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 Conectar. 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 Mediante. Mediante 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 Negocio 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 Cocinar 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 Histórico Histórico Correo Correo Tipo Tipo Prestar Prestar Alcanzar Alcanzar Electrónico Electrónico Conectar Conectar Mediante Mediante Negocio Negocio Cocinar Cocinar Beber 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 Paga 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 Cambio 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 Perro 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 Fallar 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 Necesitar Necesitar Necesitar. 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 Orden. 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 Tienda. 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 Espacio. 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 Fuerte. 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 Beber. Beber. Paga. Paga. Cambio. Cambio. Perro. Perro. Fallar. Fallar. Necesitar. Necesitar. Orden. Orden. Tienda. 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 Espacio. Espacio. Fuerte. 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 Amarillo. 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 Lento. 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 Avión. 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 Exterior. 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 Lirio. 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 Mercado 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 Rico 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 Vender 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 Dominar 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 Regreso 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 Amarillo Amarillo Lento Lento Avión Avión Exterior Exterior Lirio Lirio Mercado 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 Rico 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 Vender 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 Dominar 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 Regreso 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 Propietario 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 Cazar 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 Captura 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 OREJA 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 PUNTO 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 ESTUDIAR 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 SUPERVIVENCIA 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 cola 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 juntos 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 seguro 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 propietario propietario cazar cazar captura captura oreja oreja punto punto estudiar estudiar supervivencia supervivencia cola 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 juntos 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 seguro 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 costoso 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 mitad comunicar 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 Pregunta Débiles 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 Barato 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 Salvar 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 Frío 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 Planeta 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 Costoso Costoso Mitad 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 Comunicar Comunicar Movimiento Movimiento Coer Pregunta 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 DÉbiles Debiles Débiles Barato Barato Salvar Salvar Frío Frío Planeta Planeta Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Cielo 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 Dinero 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 Parecer 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 Servicio 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 niño excursión excursión hace 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 pierna 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 conjunto 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 esta noche esta noche cielo dinero dinero parecer parecer servicio 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 niño niño excursión 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 hace 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 pierna 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 con con junto con junto poner 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 solo 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 empujar 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 telescopio abajo 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 juguete 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 tierra 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 anillo 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 azul 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 flotador 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 Solo. Solo. Empujar. Empujar. Telescopio. Telescopio. Abajo. Abajo. Juguete. Juguete. Tierra. Tierra. Anillo. Anillo. Azul. Azul. Flotador. Flotador. Fuera de. Fuera de. Fuera de. Fuera de. Transbordador espacial. Transbordador espacial. Transbordador espacial. Transbordador espacial. Extraño. Extraño, 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 suave, 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 suave. Nube, 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 daño, 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 daño. Sitio web. 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 Por ciento. Por ciento. Ligero. 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 Blanco. 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 Fuera de. Fuera de. Transbordador espacial. Transbordador espacial. Extraño. Extraño. Suave. Suave. Nube. Nube. Daño. 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 Sitio web. Sitio web. Por ciento. Por ciento. Ligero. 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 Blanco. Blanco. Saltar. 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 Suelo. 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 Especial. Especial 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 Además 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 Más 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 Museo 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 Círculo 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 Dibujos animados. Dibujos animados. Esconder. 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 Saltar. Saltar. Propio. Propio. Suelo. Suelo. Especial. Especial. Además. 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 Más. Más. Museo. Museo. Círculo. Círculo. Dibujos animados. Dibujos animados. Esconder. Esconder. Tijeras. 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 Buscar. 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 buscar mendigar 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 media 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 pasaporte 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 solitario 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 fiebre 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 medicina 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 Tablero Líquido 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 Tijeras Tijeras Buscar Buscar Mendigar Mendigar Media Media Pasaporte Pasaporte Solitario Solitario Fiebre Fiebre Medicina Tablero 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 Líquido 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 Ocurrís 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 Poema 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 Favorito Personaje Personaje Animar 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 Evento 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 Sacudir 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 Esposa 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 A lo largo A lo largo A lo largo A lo largo Ocurrir Ocurrir Poema 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 Personaje 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 Animar 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 Evento Evento Sacudir Sacudir Esposa Esposa A lo largo A lo largo Importante 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 Sin 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 Obedecer 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 Informe 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 La seguridad La seguridad La seguridad La seguridad Eléctrico 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 Esquina 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 Caso 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 Hecho 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 Soñoliento 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 sin obedecer obedecer informe informe la seguridad la seguridad eléctrico eléctrico esquina esquina caso caso hecho hecho sueño lento sueño lento la carretera la carretera la carretera la carretera la carretera tráfico 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 conductor 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 vehículo 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 pocos 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 soltar 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 fumar 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 mantener 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 todo 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 completo 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 la carretera la carretera tráfico tráfico conductor conductor vehículo vehículo pocos pocos soltar soltar fumar 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 mantener 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 todo 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 completo 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 dentista 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 árbol 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 Importar 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 Oír 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 Asesorar 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 Prueba 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 Ausente Dolorido 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 Garganta 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 Dolor Muelas Dolor Dolor Muelas Dolor de Muelas Dolor De Muelas Dentista Dentista Árbol Árbol Importar Importar Oír Asesorar Asesorar Prueba Prueba Ausente Ausente Dolorido Dolorido Garganta Garganta Dolor de muelas 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 Gracias.